Oh, 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 oh. Quiero ser de mi Dios un testigo fiel, caminando voy contando. compartir de su amor donde quiera que voy caminando para ser como Él caminando voy contando la palabra fiel y el amor de Dios caminando voy contando lo que Dios puede hacer por mí caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí caminando voy contando lo que quiero ser como Jesús quiero dar amor y respeto a los demás caminando voy contando el perdón obtener y también otorgar el servicio, obediencia y bondad caminando voy contando la palabra fiel y el amor de Dios caminando voy contando lo que Dios puede hacer por mí caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí caminando voy contando porque quiero ser como Jesús quiero ser como Él quiero ser como Él caminando voy contando la palabra fiel y el amor de Dios caminando voy contando lo que Dios puede hacer por mí caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí caminando voy contando porque quiero ser como Jesús Oh, 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 oh.